Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanario Flores, hoy continuaremos con un nuevo curso, bueno un nuevo capítulo del curso de CENOS en el cual vamos a ver cómo agregar un servidor Windows como agente para poder monitorearlo dentro del CENOS, antes que todo en el panel administrador del servidor vamos a ingresar a agregar roles y características, dentro de él vamos a buscar unas características correspondientes a SNMP, vamos a ver acceso remoto, servicio de archivo de almacenamiento, escritor remoto, federación, implementación de Windows, DHCP, DNS, bueno acá no lo tenemos entonces no es nada, siguiente y vamos por acá a buscar a SNMP, vamos a buscarlo, herramienta de administración remota, vamos a ver si por acá lo encontramos, características, acá lo tenemos, solamente es habilitarlo e instalarlo, en ese momento ya me dice que lo tengo instalado, pues ya lo tenía instalado realmente, después de que lo hemos instalado solamente nos vamos a administrar los servicios y vamos a buscar a SNMP, acá lo tenemos, captura de SNMP, vamos a abrirlo, vamos a configurarlo, vamos a acá dependencias, recuperación, iniciar sesión, vamos a general, bueno en ese momento está parado, vamos a iniciarlo automáticamente, vamos a aplicar, vamos a aplicar, vamos a aplicar, vamos a aplicar, a continuación vamos a empezar a buscar, vamos a buscar el otro SNMP, vamos a buscarlo por acá, debe estar en algún lado ok, servicios acá tenemos servicio SNMP y le vamos a dar bueno, acá cometimos un error esa es la captura de SNMP tenemos que desactivarlo porque es que Windows no va a funcionar como servicio para capturar SNMP realmente vamos a manual, detener ahí cometimos un pequeño error pero vamos a solucionarlo una vez, aplicar, aceptar y acá está el servicio, bajamos encontramos servicio SNMP y acá tenemos las capturas, el nombre de la comunidad, podemos esto agregar una nueva comunidad vamos a agregar una comunidad que se llama esto senos, me dice cuál va a ser la IP o la dirección del host que va a ser la captura lo agregamos cierto, quién es el que va a recibir estas capturas, cierto y vamos a agregar digamos acá colocamos el nombre del servidor cierto vamos a aplicar vamos a seguridad acá le decimos quién va a ser la comunidad que nos va a generar la lectura vamos a agregar una nueva solamente lectura colocamos AST cierto, sólo lectura y quiénes son los aquellos servidores que pueden realizar esa captura vamos a colocar nuevamente la dirección IP de dicho servidor y la vamos a agregar vamos a aplicar y vamos a ver desde el senos acá en Windows porque aquí se encuentran las plantillas o modelos de senos con los senpacks para Windows agregamos un dispositivo agregamos la la IP le decimos que servidor AST estado de producción alta prioridad acá le colocamos a la comunidad cierto servidor de infraestructura infraestructura AD EPO DHCP DNS Hyper-V ok la dejamos tal cual esto la dejamos tal cual la vamos a agregar y vamos a ver que ya tenemos un nuevo job vamos a esperar a que ese job se realice un momentico acá actualizar eso no demora ya mucho acá ya lo encontramos ¿si ven? entonces vamos a abrirlo y acá vemos que ya me ha traído cierta información de ese servidor como los servicios las diferentes interfaces que tienen las rutas configuradas sus gráficos su utilización de la CPU etcétera vamos a ver si el SNMP igual que me está funcionando listo ahí lo tenemos me está funcionando sin ningún tipo de problema nuestro SNMP y de esta manera agregamos o hemos configurado un agente en un servidor Windows como nos dimos cuenta realmente no es complicado es súper sencillo solamente fue casi que agregarlo fue realmente sencillo generar esta agregación ¿listo? bueno no es más nos vemos en un siguiente capítulo